Y también dice que nadie debe estar por encima de la ley, porque no se lo dijo a Mel Zelaya cuando era presidente. Ninguna nación, ningún individuo puede sentirse superior sobre el resto y decidir en nombre de todos. Mel Zelaya que está tomando un vaso, un vodka o una ginebra, se hace el desentendido. Pero eso es exactamente lo que hizo Zelaya en Honduras. Él atropelló a los demás poderes del Estado. Él ignoró y desobedeció un fallo de la Corte Suprema y el Tribunal Electoral que le decían, no puedo hacer el referéndum. Y dijo, lo hago, porque yo soy Mel Zelaya. Ah, bueno. ¿Y por qué la señora Cristina no le critica eso a Mel Zelaya? ¿Le parece que el comportamiento de Mel Zelaya fue democrático, obediente de los poderes republicanos? No, un presidente no puede insubordinarse así ante los fallos de la justicia. Luego Cristina dice que ella habla no solo a nombre de millones y millones de ciudadanos del mundo, sino también a nombre de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Dicho sea de paso, los hijos de Cristina todavía no han tenido hijos, que se sepa. El que tiene hijos es Fernando Lugo. Estoy aquí en nombre, además, de mis hijos y de los hijos de mis hijos y de los hijos de ustedes. No, no. De mis hijos no, ¿eh? No sé. De ustedes. Pero a nombre de mis hijas no está. Así que que no usurpe el nombre de mis hijas. Que hable a nombre de sus hijos, bueno, si quiere. Que hable a nombre de los hijos de sus hijos es hablar a nombre de una ficción. Porque ninguno de los dos hijos de la señora Cristina tiene hijos todavía. Que hable a nombre de los hijos de Lugo. Eso sería bonito. Porque los hijos de Lugo no reconocidos son casi tantos como los hondureños que estaban ahí empujando los cercos del aeropuerto, ¿no? Y luego la señora Cristina, que parece que le ha venido mal este viaje a Centroamérica, estará un poco descompensada, ¿no? Lanza esta curiosa y peregrina teoría. Escúchenla, por favor. Y que cuando tocan la puerta a las seis de la mañana, solamente puede hacer el lechero. ¿Y por qué solamente puede ser el lechero? Es decir, que si alguien toca la puerta a las seis de la mañana, obligada, necesaria, forzosamente tiene que ser el lechero. Y si es un vecino que viene a tocar la puerta porque se está incendiando su casa. O si es el hijo de uno que regresa a las seis de la mañana de una fiesta, un poco chispeado por el alcohol, uno no le abre la puerta. Solo al lechero le abre la puerta. Y si a las seis de la mañana resulta que regresa la pareja de uno que estaba de viaje, y a veces uno regresa a las seis de la mañana. No. O sea, la señora Cristina quiere que a las seis de la mañana la visite el lechero. No, señora Cristina, no. A las seis de la mañana mucha otra gente le puede tocar a uno la puerta, que no sea lechero. Por lo demás, por lo menos en mi barrio, no hay lecheros que tocan la puerta a las seis de la mañana. No hay. No hay. En realidad, nadie toca la puerta a las seis de la mañana, salvo uno mismo, cuando regresa a su casa, ¿no? O al otro día que vinieron mis hijas. Llegaron a las seis, siete de la mañana. Y mis hijas no venden leche. ¿Y qué debía de hacer yo, señora Cristina? No abrirles la puerta. Exigirles que se pusieran uniforme de lechero. Y MacArthur Diaries de leche. Hágame usted el favor. ¿Cómo nos va a convencer usted de esta teoría de que solo a las seis de la mañana los lecheros tienen derecho a tocar la puerta? No tiene mucho sentido, ¿eh? Ya regresamos. Teníamos de vuelta al programa. Mi amigo Amaro me dice, y tiene razón, que cuando la señora Cristina dice que solamente el lechero tiene derecho a tocar la puerta a las seis de la mañana, es que ella subliminalmente está pidiendo que un lechero vaya a su casa a las seis de la mañana. ¿A qué? Probablemente a que el lechero la ordeñe a la señora Cristina. Estará necesitada de que la ordeñe. Lo que me lleva a otra reflexión. Que yo creo que los golpistas que entraron a las cinco de la mañana a sacar a patadas a Mel Zelaya de su cama, antes de subirlo al avión a Costa Rica debieron de haberlo ordeñado. Porque yo creo que si tú aprietas fuertemente las tetillas, las ubres, las glándulas mamarias de Mel Zelaya, sale leche. Leche de burro. Leche de burro. Y después con eso se fuera mantequilla o yogur. Lo hubiera ordeñado un par de horas y salían unos buenos galones de leche. Bueno, el señor Micheleti, que tiene tanto carisma como un horno a microondas, dice que Nicaragua le quiere declarar la guerra. Yo quiero de nuevo respetuosamente pedirle al gobierno de Nicaragua, a los hermanos nicaragüenses, que no se atrevan a cruzar nuestra frontera, porque estamos nosotros dispuestos a defenderla. Bueno, bueno, bueno. Y dice que a él no lo presiona a nadie. A mí no me va a presionar nadie. Yo he llegado aquí por una sustitución constitucional. Y él dice que él no negocia con nadie, ni con su esposa, nada. Yo no tengo que negociar con nadie más que con la población hondureña. Y que nadie se meta en las cosas de Honduras. Nosotros tenemos nuestra soberanía. Y aquí nadie nos va a venir a decir qué es lo que los hondureños tenemos que hacer. Y se molesta con la señora Cristina. Y le dice yo le voy a ir a tocar la puerta a las 6 de la mañana y yo no soy un lechero, ¿eh? Y le dice es usted una intempestuosa. Que no sé bien lo que significa eso. Tenemos el más alto concepto de la señora Cristina, la subpresidenta. Pero también ella no nos llamó jamás para pedirnos que se podía venir a nuestro país. Y aquí ni la presidenta Cristina ni ningún otro presidente de otro país va a venir en forma intempestuosa a nuestro país. Quizá quiso decir en forma intempestiva o en forma tempestuosa o en forma tempestuosamente intempestiva. Aunque ya el adverbio sería un poco, en fin, majadero. Pero yo creo que Micheleti tiene ganas de ordeñar a la señora Cristina a las 6 de la mañana o a cualquier hora. Yo tengo una esposa en Honduras. Bueno, viví un tiempo en San Pedro de Sula, nos casamos y seguimos siendo legalmente esposos. Y ella es ahora la vicecanciller. Y me dice que me espera con los brazos abiertos. Gracias, mi amor. Sí, antes de concluir queríamos decirle a la comunidad internacional que Honduras está esperando con los brazos abiertos. Gracias, ya voy pronto para allá. Y te voy a tocar la puerta a las 6 de la mañana. Y no precisamente para llevarte leche. Voy a ser de lechero. A buen entendedor, pocas palabras. Este hombre tiene cara de lechero, ¿no? A lo que yo vine, por lo tanto, es simplemente a decir, mire, nosotros consideramos que ha habido un golpe de Estado y una ruptura grave de la institucionalidad democrática de Honduras. Hay una autoridad de facto que está instalada en el gobierno y ni de parte de esa autoridad ni de los otros poderes del Estado existe hasta ahora ninguna disposición a revertir esa situación. Ni existe ni va a existir, señor Insulza. Y ya que es usted tan bravucón y gallardo con los hondureños, ¿por qué no lo es también con los cubanos? Porque, bueno, Insulza se exalta al decir que ha habido un golpe militar en Honduras. Por supuesto que ha habido un golpe militar en Honduras. Pero ha habido un golpe militar porque el presidente se puso fuera de la ley y no cumplió las órdenes de la Corte Suprema. Ah, bueno, es un golpe militar. Perdón, yo no sé cómo ustedes llaman cuando un grupo de militares, mandado por militares, va y en una gobernación militar, saca a un presidente, lo sube en una vez a un militar y lo manda a otro país. Eso es un golpe militar. Ahora, a lo mejor... Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Eso es un golpe militar. Pero no tiene usted nada que decir sobre lo que ocurrió antes del golpe militar. O sea, ¿por qué ocurrió el golpe militar? Porque había un presidente que quería imponer un referéndum que era inconstitucional. Y había la Corte Suprema de Justicia y un Tribunal Supremo Electoral que le decían que no se podía hacer. ¿Y a usted como demócrata le parece bien eso? ¿Que un presidente desobedezca los fallos de la justicia? Y a usted, dicho sea de paso como demócrata, ya que habla así con tanta elocuencia de los golpes militares, nada tiene que decir sobre la dictadura militar represiva, cruel, brutal, de medio siglo en Cuba. No, ¿verdad? Esa dictadura le cae bien. También que usted acaba de decir, son bienvenidos al seno de la OEA. ¿Y para eso tienen que democratizarse? No, así nomás. Vengan así nomás, como una dictadura cruel, represiva de cincuenta y pico de años. No, así nomás.